No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo mío. Tú espera que... Estaré de vuelta cuando esta malecilla te llegue. ¡Padre! ¿Dónde está el chico? ¡El hiquián! ¡Padre, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡Padre! ¡Suscríbete! 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 Debe recibirla sin demora, es muy… …muy importante, ya que oí la primera vez. Si consigues sacar la cabeza del trasero, intenta encontrarnos. Encajarías de maravilla. ¡Oye! ¡Ha matado al señor de la sal! ¡Vete! ¡Los distraerí! Sí. No has hecho bastante para parar la bondad de mi padre. ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Son las palabras que renunciaron nuestros ancestros, las palabras que dan vida a nuestro credo. Aleja tu hoja de la carne de los inocentes. Ocultate a siempre vista. No pongas en peligro a la hermandad. Que estos preceptos se graben en tu mente. Cúmplelos y prosperarás. Incumplirlo será tu perdición. Arnaud Dorian ha muerto. Ha sido borrado de este mundo. Y sus fallos y pecados ahora son muerto. Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos.